La tiene el capitán, se la pasa, la tiene el capitán Y, y a quien se la tira, a quien se la tira, se la tira Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Ahorita acá el equipo puede reunirse Descansar, tomar agua Vamos a ver acá como estamos con el tiempo Tiempo, ahora sí Tenemos el tiempo, no hay ninguna falla Estos dos equipos están bien reunidos Vamos a ver qué está pasando por acá Vamos, 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 vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miren Tenemos una ventaja con Paul Ya creo que Paul no lo sabe Entonces tenemos una ventaja con la altura Sí, Paul me dijo Y así me jalaba Ay no, ¿qué dijiste? Miren, Choco Cuando sintas que no tienes el tiro seguro Sacala, sacala y sigamos Porque fraterna, no todo lo que recoges tiene que ser arriba Y si va a ser arriba, salta como les dije ayer Porque a veces todos nos han desmarcado el sol Pero luego de crema Que el remate sí que alguien tiene que cerrarlo Pero yo estaba tratando llegar a los remates Sí, estamos bien Y lo que nos vemos bien es una contra Porque ellos tienen todo y al bajar no me... Sí, que por lo que estamos quedando vivo yo Porque ustedes bien se ven bien ordenados No saben, a los únicos que tienen que cuidar es al diablo y al cheve Es que lo que pasa es que yo siento que ellos no se desplazan como ustedes se desplazan Dice que todavía tiene ventaja de que el rojo pueda ganar Tiene esperanza Tiene esperanza Tiene formante Dicho, venga, venga Ajá, dele, reúnanse Tengo que tirar ahorita la ventaja a Choco Mario 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 Bueno, ahorita podemos jugar más tranquilos todavía Sí Ya que llevamos la ventaja Relavados Eso quiere decir Eso quiere decir que vamos a asegurar las canastas O sea, vamos a tratar de tranquilamente tirar No a lo loco Porque en esto fallamos y por eso que no anotamos Porque la tiramos muy ajustado Ahorita vamos a tratar de pasar Ya cuando tengamos el tiro seguro Cuando alguien esté bien, entonces vamos a intentar tenerlo tranquilo Es lo que yo te decía, mero Vos como trabajador al centro estás bien Porque vos tenés la visión para ambos lados Si Si, yo le estás demarcando vos al centro Ahí estás excelente Nomás que siempre te va a llegar el sapo Donde va a llegar el gordo melo A lo tenés que echar el cuerpo a vos Y protegerlo Es que los rojos ahorita están bien perdidos Llegar y bajar Porque el diablo se va a llegar el sapo melo Pero es que la ventaja aquí se ve que varios saben de las reglas Y otros que hay allá en el rojo no saben No saben, solo por ir a tocar Porque si te fijaste, Mario entró ahí con las dos manos Y ahí ya es de ventaja para nosotros ¿Qué tal él pudo comprarlo por la unión? Sí, sí, es cierto Tranquilo, no lo reclamen ni nada Miren, calladicto, calladicto O algo Calladicto Y mientras él no pite, nunca paren a jugar Ustedes sigan, sigan Sí, el gordo melo lo tapitó Pero si él no había pintado, no lo puso Sí, es cierto Ok, vamos El juego inicia Luego quiero ver qué opina acá el equipo Ok, diablo, capitán Tú que eres el capitán Quiero que me digas ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está fallando? La presión La presión La presión ¿Crees que tu equipo está desconcentrado? No sabe bien lo de las reglas No saben despliegar No, la cosa es que vamos a dar un espectáculo en este show Ah, un espectáculo En este tiempo Ok, pero ¿estás seguro de que van a ganar? Ah, estamos seguro Ahorita vamos a mejorar Ahorita van a mejorar Ok, ya hablaron, ya conversaron Ya nos han molestado Nos han faltado factura a los nervios Ah, bueno Es cierto Ok, esperamos que esta vez sí Ya se puedan posicionar Ok, estamos listos Porque el juego continúa El equipo rojo dice que viene con todas las energías Que esta vez sí vienen concentrados Ay, gracias Camila Gutiérrez Monroy Listo, gracias, gracias, gracias Camila Gutiérrez Monroy Que linda la Camila Ahora sí Inicia Tenemos al gordo menos con la pelota Luego viene ¿A quién se la tira? Se la tira a Henry La tiene Paul La tiene ¿A quién se la tira? ¿A quién? Se la tira Uy, se la quita Paul Esta vez se la tira Esta vez se mira que el equipo de los Diablos Rojos viene con toda la energía La tiene el gordo Melo La tiene, se la tira Gilo Gilo la agarra Se la pasa el Diablo el Capitán Y Uy, se la quita La tiene el Capitán de las Panteras Y Se la tira ¿A quién se la tira? Y La tiene fe Y Uy Cerca Esto se está poniendo más potente Empieza el gordo Melo Se la tira Están queriendo anotar uno La tiene Choco Choco Se la tira Fe Fe Al Capitán El Capitán de las Panteras Tira ahí Uy No lo anota ahí Uy Cerca Está casi cerca La tiene el gordo Melo La tiene Gilo La tiene Pon Y tira Y no la nota No la notó El Capitán tira La agarra Paterna Paterna la rebota Y Falta del rojo La tiene Paterna Paterna la tira Espacio Espacio La puede regresar A su terreno Espacio La tira Gordomelo La tiene Gilo Y Gilo Y Uy Gilo Está defendiendo la pelota La tiene Paterna Paterna Y Espacio La tiene Fuera 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 La tiene Mario Fuera Fuera Partido Inicia La tiene El Capitán La tira Y no la nota Esto se está poniendo Cada vez más Tento Despacio 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 La tiene Gordomelo La tiene Paul Se la tira El Gordomelo Luego Fuera 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 Niña Luego Viene La tiene Pei Y Uy El Diablo Y Uy Cerca Esto se empezó A prender Empieza El Diablo Tira Y no la nota La tiene El Capitán La lleva El Capitán La lleva Y Y Capitán Versus Capitán La tiene Mario Se la pasa El Capitán Luego Luego Uy El equipo Los dos equipos Empiezan A tener Sus indiferencias Empieza Luego Luego Tiene La tiene Henry La tiene El Diablo Luego Uy Los dos Empiezan A prender La tiene Gilo Y no la nota Uy Casi Casi Se llevan Una Lámpara La tiene Uy Uy La tiene La tiene El Capitán Diablo Y luego Viene Se la pasa El Gordo Menos 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 Uy Que ha pasado Gordo Se le olvidó Ya empiezo A entender Este juego Gente La tiene La tiene Pei A quien Se la tira Pei A quien Se la pasa Mario Paterna Se la quitan Y Fuera Henry Uy Cuidado Tranquilo Empiezan A tener Sus indiferencias Del equipo Romo Tiempo Tiempo Los equipos Se reúnen Vamos a ver Acá Cómo estamos Qué ha pasado Qué ha pasado Las cosas Que hacen falta Y no les gusta Ese que me arrepiento Pero no te podrán Tener con fe El chibar Ya me comenté Pero mire No caen En las provocaciones Chivo Si lo golpean Y caen Levantémonos Levantémonos Y sigamos Ok El equipo Rojo Ya se reunió Y tu Tu plástica Sí Esto está reñido Nosotros La mujer Peleamos Pero Todo No Sí Aquí Ok Los equipos Se están reuniendo El equipo ¿Qué pasó? Yo no sé Pero Ay no A mí no me gusta Pleito Iba a ver Pleito 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 Jueguen Jueguen tranquilos Inteligente Inteligente Ahí cometí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tiraste para eso Podía sacarlo A campo A la cara Tirado Vamos chicos Sí Por eso Ya le dije Calme Es que Choco Nunca puede ver Un partido Que nos va a perder Que nos va a perder Jueguen de paso Mira Va con nuestro equipo De verdad es que es negro Ok El partido Inicia nuevamente De verdad es que nos va a perder